Bienvenidos, el Senado de la República aprobó el proyecto de modernización del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La iniciativa presentada y promovida por el gobierno del presidente Iván Duque permitirá ampliar la conectividad de internet de banda ancha en zonas rurales más apartadas, garantizando conexión a 20 millones de colombianos. El proyecto contempla dos salas para regular contenidos y otra para comunicaciones, la asignación del espectro radioeléctrico para la provisión de redes y el servicio de telecomunicaciones por 20 años. Para hacer ley de la República, a la iniciativa solo le falta la firma del presidente Iván Duque. Con este proyecto del gobierno se amplía la conectividad en las regiones, llevando el servicio de internet a la mayoría de regiones colombianas. En la actualidad, 6 de cada 10 hogares no cuentan con internet, el 38% de los centros poblados no tienen 4G, el 93% de los que tienen internet están en las cabeceras municipales y solo el 7% de los centros poblados y rurales están dispersos. Nos actualiza como país, nos pone competitivos con respecto al resto de la región. Pensar en la tecnología 5G, en el internet de las cosas, en conectar las zonas más apartadas del país es acercar estos territorios al desarrollo, acercarlos a la tecnología, al conocimiento. La iniciativa crea una comisión de regulación de comunicaciones que asume en una sola entidad las funciones de la Autoridad Nacional de Televisión y otros organismos del sector. También crea un regulador único que reconoce la convergencia de todos los sectores, es decir, radio, televisión y multimedia regulados e impulsados por un solo ente y estos medios a su vez distribuidos a través de la internet. Hay un regulador independiente con dos sesiones, sesiones de contenido y de comunicaciones que van a ser totalmente independientes y le dan garantías a que haya un marco regulatorio excepcional para Colombia. Habrá una comisión de contenidos con tres miembros que según el proyecto le darían independencia al manejo de la televisión. Esta comisión promoverá el pluralismo informativo y no tendrá integrantes del Ejecutivo. No se va a entregar esas prebendas como venían en el espíritu del proyecto inicial, que tengan acceso a mayor cantidad de canales y a mayor cantidad de programas y a una mejor televisión. Se amplían las concesiones de 10 a 20 años, con lo cual se permitirá que al momento de aplicar sus modelos financieros se garantice televisión de calidad y se evite la quiebra de los canales. Además, se garantiza la adecuada financiación de la televisión pública.